Bienvenidos a Fotoescalera, un proyecto dedicado a la enseñanza de técnicas de fotografía y videografía de forma totalmente gratuita. www.fotoescalera.com Hola chicos y muy buenas. Hoy lo que vamos a hacer es ver una parte del software que nos viene en el CD que nos dan con la cámara, o sea viene en la caja de la cámara que nos compramos, me refiero a las cámaras Canon y es un software que nos permite controlar la cámara de forma remota desde el mismo ordenador. Para hacerlo tenemos que tener la cámara conectada por USB. Los usuarios de Nikon también tienen un software de este tipo, lo que pasa es que no viene con la cámara sino que se lo pueden descargar de forma gratuita desde la página web de Nikon. Por lo cual, lo que voy a hacer ahora es simplemente conectar mi cámara vía USB al ordenador y ya que tengo el software instalado vamos a ver lo que va a pasar. Bien, pues aquí nos aparece esta ventana que nos da unas ciertas opciones, nos da una información sobre la cámara, nos sale una foto, sale el modelo de la cámara, la marca, el espacio que tenemos disponible, la batería, importar imágenes, cambiar la configuración general, examinar archivos y EOS Utility que es precisamente lo que vamos a ver hoy. Y pone que es software para cámaras para descargar imágenes en el ordenador. Bueno, son varios tipos de software que tiene, así que lo vamos a abrir. Y veremos que tenemos iniciar la descarga de imágenes, lo que nos va a descargar todas las fotos o seleccionar y descargar imágenes. Luego tenemos configuración de la cámara y disparo remoto y monitorizar carpeta. A lo que vamos es configuración de la cámara y disparo remoto. Es lo que os quiero mostrar hoy. Si instaláis todo el software del CD que viene, se os van a instalar varios programas y uno de ellos va a ser este. La forma más fácil de acceder a él es simplemente conectando la cámara y nos aparecen estas opciones. Pues lo abrimos y nos aparece este menú. Lo que vemos en este menú son todos los ajustes que tiene actualmente la cámara. Y prácticamente lo que quiero hacer en este vídeo es pasar por todas las opciones que nos da este menú. Claro, son bastantes, así que prepararos. Pero os van a encantar todas estas funciones porque vais a ver todas las maneras, o sea, todas las opciones que tenemos para controlar nuestra cámara desde el ordenador. Y esto nos puede facilitar las cosas muchísimo en ciertas situaciones. Entonces vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar desde arriba hacia abajo. Es simplemente este panel y tiene una forma rara, o sea, está como para ponerlo a un lado. Y luego vamos a ver por qué. Pero lo primero que os quiero decir es que tengo una cámara 60D en la que he puesto un objetivo de 50mm 1.4 de Canon. Bien, dicho esto, vamos a empezar desde el principio. Desde aquí ya tenemos opciones. Todo lo que vemos se puede mover y se puede modificar. Por ejemplo, aquí tenemos el disparo que puede ser, ¿por qué no lo puedo...? Ah, vale. Con el botón derecho lo puedo cambiar desde el disparo único a ráfaga de baja velocidad o alta velocidad. Y mola mucho porque lo puedo hacer desde el ordenador. Esto de aquí me permite controlar el espejo si quiero bloquearlo por alguna razón. Eso significa que está trabajando. Aquí tenemos AFMF, lo que significa enfoque automático y enfoque manual. Lo puedo cambiar. Entonces ahora puedo enfocar solo manualmente girando el anillo del objetivo. Pero si lo tengo en AF, este botón de aquí funciona como el botón de disparo de la cámara. Si me acerco a la cámara y pongo el ratón encima, vais a escuchar el sonido del enfoque. Fijaros. ¿Os dais cuenta? Bien. Pues esto es, cuando pasamos el ratón por encima o lo mantenemos pulsado, es equivalente a presionar a medias el botón de la cámara, el botón físico. Es exactamente lo mismo. O sea que desde aquí, prácticamente, podemos disparar. Y nos aparece una previsualización. O sea, nos aparece la foto aquí. He puesto la cámara en la ventana. Más tarde os voy a explicar por qué. No quiero, o sea, simplemente la he puesto en un trípode y la he enfocado a la casa enfrente. Bien. Y si os habéis fijado en la carpeta que tengo abierta atrás, también ha aparecido la foto. De manera que si yo cierro esta ventana, la foto la tengo aquí, en formato JPG. La puedo abrir y la puedo ver. Está en su resolución real y original. Así que, pues, simplemente la guarda en el ordenador. Pero vamos a ver, ¿cómo lo ajustamos todo esto? ¿Dónde van las fotos? ¿Dónde se guardan? Pues vamos a ir a ello. Si pinchamos aquí en este botón de carpeta, nos salen las preferencias, que son unas cuantas. Voy a pasar por todas, pero muy rápidamente. Tenemos opciones de lo que hace el software. Al iniciarse automáticamente, puedo activar desde aquí la opción de que este software de control remoto de la cámara se abra automáticamente, nada más conectar la cámara. Si, por ejemplo, yo trabajo en un estudio y es precisamente lo que necesito, pues lo activo y así no hace falta ir abriéndolo. ¿Qué más? O sea, tenemos muchas opciones, de verdad. Aquí es donde vamos a indicar la carpeta donde queremos que vayan todas las fotografías. Carpeta de destino. Podemos darle a examinar e ir a la carpeta y crear una carpeta nueva donde queremos que se guarden todas nuestras fotografías. Y eso se queda guardado de manera que la próxima vez cuando abrimos el software y hacemos más fotos van a ir automáticamente ahí. Esta carpeta, en realidad, es esta de aquí. Descargar imágenes. Simplemente nos descarga las imágenes, pero aquí nos viene una explicación un poco más detallada. En esta carpeta se creará automáticamente una subcarpeta en la que se guardará la imagen. Crea subcarpeta la próxima vez que se utilice esta función. Esto quiere decir que, claro, podemos crear aquí, nos aparece sesión de estudio, porque así he llamado la carpeta, pero podemos cambiar el nombre y nos va a crear una carpeta nueva donde va a colocar todas las fotografías colocándolas por fecha. Si os fijáis aquí, pone año, mes, fecha de captura. Ejemplo. O sea, estamos ahora mismo en sesión de estudio. Y dentro, si yo, por ejemplo, durante toda esta semana hago fotos todos los días, lo que va a crear es carpetas que contienen como nombre el año, el mes y la fecha. Y dentro va a colocar todas estas fotografías. Esto lo podemos modificar. No quiero entrar en más detalles. Tenemos más detalles sobre el nombre del archivo, descarga de imágenes y todo esto. Pero ahora mismo no nos interesa tanto. Ahora mismo queremos fijarnos en la parte más práctica. Seleccionamos la carpeta donde queremos que se descarguen las imágenes y le damos a OK. Yo esta foto la puedo borrar porque tengo todo el control sobre esta carpeta. Es una carpeta normal del ordenador. Y vamos a la siguiente parte. Como podéis ver aquí, estoy en modo M. O sea, modo manual. Y aquí tengo los ajustes de la cámara. Y lo mejor de todo es que yo puedo seleccionar cualquiera de estos ajustes y con las teclas de derecha e izquierda yo puedo cambiarlos. También puedo hacer doble clic y cambiarlos así. Si le damos a las flechas pequeñitas, lo cambiamos con un tercio del paso, por ejemplo. Y si le damos a la flecha grande, vamos al final. O sea, a lo más rápido o a lo más lento. Entonces, en vez de hacer esto, nosotros simplemente podemos seleccionarlo y mover las teclas de derecha e izquierda para hacer la exposición que queremos. Lo mismo con la apertura. Aquí es la velocidad, la apertura. Es exactamente lo mismo. Tenemos la ISO, exactamente igual, que la podemos cambiar. Podemos ir a H1, que es 12800, 6400 y todo esto. Todo lo podemos cambiar. Y ahora os vais a sorprender, porque aun diciéndolo que podemos cambiarlo todo, os vais a sorprender de los detalles que podemos tocar. Aquí tenemos el equilibrio de blancos, que lo podemos ajustar como nos dé la gana. El modo de enfoque, de medición de luz, perdón. El tipo de archivo que nos guarda JPG o RAW y qué combinación. Esto es interesante. Esto nos permite seleccionar, por ejemplo, ver y guardar las fotos solamente en el ordenador o que se guarden también en la cámara, o sea, en la tarjeta SD. Y esto es básicamente lo que necesitamos para hacer fotos. El botón de disparo y todos los ajustes. Abajo tenemos algunos menús de la cámara y esto mola aún más. Aquí tenemos el menú de disparo. Podemos cambiar el estilo de imagen como nos dé la gana, porque tenemos unos cuantos. Por ejemplo, lo vamos a dejar en estándar. Podemos modificarlo de la misma manera que podemos hacerlo en la cámara. Podemos mover cada cosa y modificarlo. Y aquí tenemos, por ejemplo, yo tengo instalado Cine Style. O sea que nosotros podemos generar ciertos estilos de imagen con una cierta nitidez, contraste, saturación y tono de color. Y esto instalarlo en la cámara. Por ejemplo, el Cine Style es un estilo de imagen muy bueno para grabación de vídeo, porque da una imagen muy, muy, muy plana. Y podemos seleccionar un estilo de imagen y subirlo a la cámara. En donde pone usuario 1, 2 y 3 en la cámara. Ahí es donde podemos guardar estos nuevos presets. Tenemos equilibrio de blancos. Esto lo he cambiado bastante y no quería cambiarlo. Vale, da igual. O sea, un ajuste más preciso. Corrección de aberración de objetivo. Desde aquí podemos decirle a la cámara que guarde información para todos estos objetivos. Bueno, tenemos un límite de objetivos. Como mucho 40, de los que podemos guardar información de aberración cromática. En otro vídeo vamos a hablar sobre la aberración cromática. Y vamos a ver cómo podemos controlarla. Entonces, imagínate que tú estás usando algunos de esos objetivos. Lógicamente no creo que los tengas todos, porque esto equivale a mucho dinero. Así que simplemente puedes seleccionar los objetivos que tienes o que usas. Y así tienes en la cámara ya instalado un ajuste de corrección de aberración cromática. Desde aquí puedes seleccionar diferentes objetivos. Tele, estándar, granangulares, macro, zoom. Y puedes ir seleccionando los que realmente estás utilizando o los que necesitas. Bueno, por ejemplo, yo puedo desactivar todos y dejar solo los estándares. Y así los veo. 50 milímetros. A veces uso el 1.8, la versión 2, que ya no lo tengo, porque me compré el 1.4. Pero aún así, igual me lo presta alguien por algo y lo tengo guardado aquí. 85 milímetros 1.8 también lo he utilizado y por esto me he metido estos datos. Pero bueno, es algo útil, pero tampoco es muy, muy, muy importante. Bien, el siguiente menú nos da control sobre el flash. Tenemos más configuración sobre el propietario, autor, copyright, fecha y tal, firmware. Y mi menú, que lo tenemos en la cámara, lo podemos cambiar. Bueno, en un ratito vamos a hacer fotos, pero quiero seguir un poquito más mostrándoos esta opción, que cuando le demos, simplemente se levanta el espejo y nosotros podemos ver lo que ve la cámara. Esto es el enfoque que lo podemos mover. Si le damos a, aquí podemos seleccionar los diferentes modos de enfoque. Esos son los modos de enfoque en Live View, modo directo por ejemplo, le damos a ON y enfoca. Aquí tenemos el histograma de brillo y el histograma de RJB. Todo esto nos da un control enorme, porque en la misma cámara tú no puedes hacer una foto al mismo tiempo ver todo esto. Por lo cual, os lo estoy mostrando y podéis jugar y hacer lo que realmente necesitáis. Si movemos este enfoque por aquí, vais a ver que va a enfocar ahí. O le cuesta, tal vez. Tenemos otros modos de enfoque, modo rápido, que lo que hace es usar el sistema de enfoque real de la cámara y podemos seleccionar manualmente cada punto de enfoque. Y es ahí donde enfoca la cámara. Nosotros vamos a seleccionar el del medio y ya está, se queda así. Vale. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Pues ahora, imaginaros que esto puede ser un paisaje, por ejemplo. Pues le damos a este botón y ya tenemos la foto. Ya nos ha hecho la foto. Pero lo mejor de todo es que con esto podemos hacer experimentos de calibración o de experimentos para entender mejor cómo funciona cada uno de nuestros objetivos, su calidad en las diferentes aperturas de diafragma y muchos detalles de ese tipo. Ahora mismo, os voy a mostrar algunas cositas más que se pueden hacer. Para no liar, me voy a borrar esta foto de aquí. Tengo esta manía. ¿Qué más se puede hacer? Bueno, si cerramos esto, porque no queremos que esté todo en Live View, ya cambian un poquito las opciones cuando no está en Live View. Fijaros lo que tenemos aquí. Esto es un temporizador o un intervalómetro. Lo que significa que nosotros prácticamente podemos hacer un timelapse sin necesidad de, por ejemplo, Magic Lantern o un intervalómetro físico, ya que tenemos el ordenador. Si podemos ir en algún sitio o queremos hacer un timelapse desde casa, tranquilamente podemos enchufar la cámara al ordenador y controlarla desde aquí. Claro, tenemos los diferentes intervalos. Por ejemplo, 5 segundos. Y si le doy a iniciar, se toma un tiempo de 10 segundos por si estás moviendo la cámara. Y empieza a hacer las fotos. Mientras tanto, sigue contando. Y sigue haciendo fotos. Quedan 7, 6, lo voy a parar. Pero aquí le puedes decir cuántas fotos quieres hacer. Lo que mola mucho, porque tú puedes hacer un timelapse, pero igual sabes exactamente lo que necesitas. Como tiempo de timelapse. Puedes hacer un simple cálculo y averiguar cuántas fotos necesitas exactamente. Entonces lo pones aquí y el ordenador automáticamente te lo va haciendo. Aquí ajustamos el tiempo de retardo antes de que empiece a hacer las fotos. Y claro, aquí lo podemos modificar a un segundo. Tranquilamente. Ah, bueno. Perdón. El mínimo es 5 segundos. No pasa nada. Bueno, es bueno saberlo. Le damos a cancelar. Acabamos de encontrar una manera muy cómoda y barata de hacer nuestro timelapse. Si tenemos un portátil, podemos llevarlo a cualquier campo o paisaje que queremos fotografiar como timelapse. Y lo podemos hacer. Claro, no es tan práctico como tener Magic Lantern instalado en la tarjeta SD, pero es una manera de hacerlo. Bien, ahora me podéis preguntar, bueno, y si quiero dejar la cámara en un sitio y quiero ver a distancia lo que está pasando, es lo que hemos hecho antes. Pero ahora vemos una visualización, digamos, muy real de la luminancia y de la exposición. Si nosotros cambiamos el diafragma, el ordenador automáticamente simula la exposición que vamos a conseguir. Digamos que esto nos gusta, pero queremos subir la velocidad a 125, por ejemplo, por lo cual tendremos que subir la ISO a 400 y podemos hacer nuestra foto. Y ya está. Digamos que el equilibrio de blancos no nos gusta. Lógicamente, podemos corregirlo también. Le damos a cerrar porque algunas de las funciones no las podemos hacer. Pues sombra, yo creo que es de sombra. Y veis como cambié el balance de blancos. Ah, bueno, perdón, que se puede cambiar también desde aquí. Le podemos indicar incluso una temperatura de color manualmente, por ejemplo. Y eso nos da muchísimas opciones. Más que nada, yo lo utilizo para hacer pruebas. En otros videos haremos algunas pruebas para demostraros algunas cositas de las que no hemos hablado hasta ahora. Y sé que vosotros me vais a preguntar, ¿y cómo has hecho esto? Bueno, pues ahora os explico cómo lo voy a hacer y luego lo haré. Si yo cierro esto, tengo también la opción de grabar video de forma remota. Algo que me parece muy, muy, muy buena idea para ciertas ocasiones. Claro, tened en cuenta que el video tiene un balance de blancos diferente, unos ajustes diferentes que nosotros tendremos que cambiar. Así. ¿Os dais cuenta con el cine style lo plano que es? Bueno, ya hablaremos en el futuro más de esto. Así podemos grabar video. Le damos a grabar y va grabando, sin más. Podemos cambiar, lógicamente, las dimensiones del video. Luego paramos la grabación y la tenemos. Lo que pasa es que cuando grabamos video es bueno saber que este video se guarda en la tarjeta de memoria de la cámara. Ya que no es una foto, sino un video y es bastante más grande, podemos fácilmente, o sea, no podemos pasarlo en tiempo real al ordenador. Por lo cual, lo que hace es esto. Simplemente guardarlo en la cámara, pero luego nos da la opción de descargarlo si queremos, lógicamente. Bien. Ahora lo vamos a cerrar. Y prácticamente nos... Ah, mira. Pues nos aparece un mensaje que nos da la opción de descargar el video de la tarjeta. Si le damos a descargar. Sí. En sesión de estudio. Sí. Descargar. Y ahora sí que nos descarga el video. Sería un problema si lo hubieran hecho, que el video se guarde automáticamente después de grabarlo. Porque la foto tarda unos segundos, pero el video puede tardar hasta 5 minutos en pasarse. Por lo cual, de forma automática, podemos tener la cámara bloqueada durante todo este tiempo. Y no queremos que esto pase. Por lo cual, se hace de forma manual. ¿De acuerdo? Pues con esto más o menos hemos acabado. Aquí tenemos algunas funciones más. Ups. Perdón. Tenemos las preferencias que hemos abierto antes. Y para salir desde aquí y volver a la ventana principal, le damos a este botón. Lo que va a hacer es cerrar esta aplicación. Y abrir la ventana que hemos visto antes. Esta. Que nos permite descargar fotos o hacer lo que nos da la gana. Bueno. Pues chicos, espero que habéis aprendido algo nuevo hoy. Y eso también es como una respuesta a todos aquellos que me han preguntado. Oye, y si yo no puedo instalarme Magic Lantern porque, por ejemplo, no hay una versión para mi modelo de cámara. O no uso Canon. O no tengo intervalómetro. ¿Cómo lo puedo hacer? Esta es una de las opciones. Lamentablemente, es solo para Canon. Los de Nikon. Nunca he probado el software para Nikon. Pero sé que existe. Y se puede descargar de la página web oficial. Pero más no os puedo decir. Es una forma muy cómoda e interesante de experimentar y entender más cosas sobre la cámara. En los siguientes videos iré mostrando los detalles de este tipo. Que os ayudarán a entender un poquito más sobre los objetivos, la calidad y cosas de este tipo. ¿De acuerdo chicos? Nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima. Chao. Si estás suscrito al canal y te gustaría recibir los videos vía correo electrónico. Lo que tienes que hacer es ir a administrar suscripciones. Encontrar el canal Julián Marinov. Digamos que quiero recibir de Alex Hernández. Por poner un ejemplo. Tú tienes que buscar Julián Marinov y activar la taquilla esta que dice. Quiero recibir avisos por correo electrónico de los nuevos videos. De esta manera no te vas a perder ningún video nuevo. Y vas a estar siempre conectado.